¿Cuál es la primera vez que me gustó en corto? ¿Cuál es la primera vez que me gustó en corto? ¿Cuál es la primera vez que me gustó en corto? Como si hubiéramos estado trabajando mucho tiempo y ha habido mucho feeling entre todos. Lo único que digo es que ha sido un placer trabajar con todos vosotros, me ha gustado mucho conoceros, me parece que tenéis un gran porvenir. Sois muy inteligentes, no tenéis muy claro lo que queríais. Es la primera vez en un corto que veo que todo está muy claro, pero todo muy claro. Me habéis dirigido muy bien y me he encontrado muy cómoda, muy a gusto y solamente os digo que cuando queráis estoy a vuestra disposición. Y además me ha dado mucha alegría que aunque no he trabajado con ella personalmente, escuchar a mi hija que me ha gustado muchísimo también, porque lo voy a negar. Ha estado estupenda, me ha dado los tonos muy bien. De verdad, muchas gracias por haberos acordado de nosotras y estamos a vuestra disposición. ¿Vale? Y de los mil gracias por todo.